Buenas noches, pues ahorita antes de terminar esta tanda de videos que he estado publicando sobre diversos temas hablaré sobre este tema de la tercera guerra mundial la verdad no hace falta hacer una tirada de cartas, aunque como todos los demás que habrán tirado cartas sobre el tema el pronóstico no es muy bueno, siempre va a haber un perdedor en este sentido y desafortunadamente en esto pues los civiles son los que sufren, ¿no? ni modo, el mundo no es bueno, es bonito pero no es bueno entonces, ahí está siempre esa amenaza de un hongo nuclear, la verdad también y ni modo, solamente queda hacer de buena intención nuestros hechizos como el que estoy mostrando ahorita, es uno de los hechos que estoy usando contra la guerra oraciones, meditaciones, para que eso se resuelva de la mejor forma ¿por qué? porque deja tú nuestros conflictos, deja tú nuestras cosas está la amenaza de un hongo nuclear está la amenaza de que seres sintientes ajenos a nuestros problemas sufran, porque la radiación es un veneno contra los ecosistemas entonces, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera que solamente quede en el mundo humano no en todos los demás, porque imagínate un invierno nuclear está cabrón, la verdad entonces, por favor por favor, yo voy a confiar en la cordura de aquellos que tienen acceso a ese material nuclear de que esto no escale y elevaré mis rituales y oraciones para que todo se solucione de la mejor manera posible ¡Gracias por ver el video!